Esto es vainilla Quieres apostar, te toca tirar los dados Se te nubla la vista y aquí se ve muy claro Si quieres pasar, chico, ya estás avisado Antes de cruzar, mira a los lados Quieren subir rápido, la pasta les atrae Y muy pocos aguantan, vienen, llegan, caen Donde no hay, no hay, algo les falta Tu calidad no es alta y esta está a la que salta Vamos sin bandera, ni el color al que defienden Más allá de una frontera Mi patria fue mi gente, enganchados al papel Sí, fumando velé, agajadico hasta bien Ven, fiel si eres siempre, RPVCBS Gema U se te ha enseñado, lo traído, lo pactado Lo despido y lo pagado, lo bueno y lo malo Hay un consejo de regalos antes de cruzar Mira a los lados Yo que tú, me lo pensaría otra vez Yo que tú, me lo pensaría dos veces Yo que tú, me lo pensaría otra vez Yo que tú, me lo pensaría dos veces Vamos sin bandera, ni estandarte Y danos de comer, punto y aparte MAU, C, R, P, V, C, B, S Siguen rapeando pese a quien le pese Gente que solo piensa en blin blin They only really care about it Se creen los más malos, los más gordos Nos los bebemos en dos sorbos Tengo tiempo pa' todo y pa' todas Me da igual tocar último que primero Así que llévate tu puto equipo Pa' fresa, pris y los micros Yo no lo hago por dinero No voy al cine, es muy caro Me guardo el parte para mis businesses raros Siempre derrotando, gastando en cigarros liados Antes de cruzar, mira los lados Antes de cruzar, mira los lados Antes de cruzar, mira los dos lados Antes de cruzar, mira los lados Yo que tú, me lo pensaría otra vez Yo que tú, me lo pensaría dos veces Yo que tú, me lo pensaría otra vez Yo que tú, me lo pensaría dos veces En serio te esperas, y esperas comer de esto miseria Yo que tú, me lo pensaría Andas en nuestra busqueda, descarta el montón Polos gordos, copón Tu afán de fama, mete tufa Anda, cebece, enchufa Socio, asocio, cerdo con social Pon café, hay hachis, pon café Mejor olvidar a la bella libertad Ella muerta y hace ya Sucia huella, usted zapunte Como nieto con barro en las zapas entre Ando mejor con dos que con Dios De repube como el tono hay dos Llegan al día, seré cadáver Sabes, me acerca cada vez